Hola gente aquí de Pipahd en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un gameplay de Call of Duty Ghost en el mapa Strike Zone con la K12 la verdad, naa mentira, es un gameplay de Advance Warfare con la ASM1 es piquisi, creo que era, me saque todas las rachas, tenia el UAV, el contra y el drone que la verdad me mató un poquito más que en todas las partidas, nunca mata a nadie y bueno, hoy quiero estrenar una nueva serie en el canal que se va a llamar Hablando sobre Youtubers hoy quiero hablar de Torete, un jugador de competitivo que está de capitán en Serious Gaming si no me equivoco, la verdad es uno de los youtubers favoritos en estos momentos lo conocí hace unos dos meses por ahí y me encantan sus videos, me encanta que se automotive la gente le está criticando mucho eso porque dice que se cree más de lo que es pero la verdad, automotivarse es otra cosa, automotivarse es para mejorar por ejemplo, él, cuando hace esos, no me acuerdo, Waggers, algo así, que hace 3 contra 3 al motivarse, por ejemplo, te agarra y te mata a 2 con el franco que si no estaría motivado, capaz que no lo mata la motivación es así, yo veo muchos de sus videos y me parece un tipazo, es muy humilde la verdad y me encantan mucho sus videos, o sea, me encanta que te explique, por ejemplo te enseñe un poco de competitivo las zonas del mapa, por donde tenés que pasar, por donde tenés que atacar y aprendes mucho, la verdad, yo aprendí mucho de él, igual sigo siendo un manco pero bueno, también les quiero comentar que me encantaron dos de sus videos que hablaba de la comunidad española y el de la motivación porque él corría con las motos y tuvo muchos accidentes durante su vida pero está corriendo desde chico y desde chico se automotiva por eso es que no entiendo a la gente por qué se enoja por eso, no entiendo pero bueno, y el video de la comunidad española me gustó mucho porque dice la verdad por ejemplo acá en Argentina, no sé si hay comunidad de Argentina, de Call of Duty pero su comunidad puede ser muy grande, pero como decía él, cuando Willyrex estaba con Stax en Pain o sea, no jugaba, pero estaba ahí ayudándolo, lo criticaba nada más por ser youtuber y me parece muy malo de la comunidad porque nunca va a crecer así porque cada uno, por ejemplo, ahora a él lo están criticando también porque dicen que se agranda, o también porque es youtuber y la verdad, eso es muy malo para la comunidad y nunca va a crecer porque por ejemplo, si ahora Willyrex agarra y juega Call of Duty Advanced Warfare tiene un millón de visitas y eso va a traer un montón de gente que se fije en el competitivo o si juega, Alexby también, ponele porque vi un video de Alexby que tenía 400.000 visitas y era una partida común, un 24-7 así rápido y tiene todas esas reproducciones, tenía un montón de likes nada más por el hecho de que haya vuelto por ejemplo, Torete es un gran jugador entrena duro, pero ahora tiene muchos problemas con el equipo porque no quiere entrenar o nunca se pueden juntar a entrenar y eso le trae los resultados que están teniendo ahora en el competitivo yo seguía mucho el competitivo cuando estaba Stacks and Pain y estaba Lons, o Method, o Gobsil, creo que era, no me acuerdo el nombre Gobs, le decían y la verdad, era muy bueno ese tiempo tenía un montón de visitas y ahora no tiene tantas visitas yo me metía ahora en el competitivo Advanced Warfare y tenía 4.000, 5.000 visitas pocas, para que en su momento tenían 70.000, 80.000 por el hecho que estaba Stacks, que es el que más, como decirlo motiva a la gente a jugar y eso es lo que le quería hablar Torete es un gran YouTuber, tiene un gran comentario es muy bueno con sus subs y es un gran jugador de competitivos espero que les guste esta serie voy a tratar de hablar de más YouTubers déjenme en los comentarios si quieren que hable de Stacks, de Grefg o de AlphaSniper97, yo hablo de cualquiera y bueno chicos, me voy a estar despidiendo nos vemos en un próximo video chao chicos